entonces es un versos de pavos contra pollos pavos contra pollos ustedes elijan su equipo tu ventana y alguien esté y te diga balame xd nada me muero es su guam y si me los dan todos gratis xd si si compras es la versión de steam te dan los pases gratis en este solo quedan 22 pavos contra un pollo híjole y les va a ganar ganó gano huelga dali primera victoria para los pavos a full predicciones de serman cortis hola suerte uy cada vez hay más pollos cada vez hay más pollos y menos pavos en eso razón tiene chumsito pero yo desde cuando tengo antojo de un de una vamos victoria de los pavosos victoria de los pavos buena forma quitar o al menos no tendría que ver un tutorial tendría que ver un tutorial de cómo quitarlo porque no aves no vueladores muere dani hay mucho body mucho body entró otro influencer no es alguien con de hack este es otro con de hack eh lola esto es gg para los pavos bueno yari no pues no ahora traidores eh traidores muchos de ustedes eran pavos y se cambiaron a pollos traidores equivoque ah y lo paso no el bar romper aquí no prime mugre balamas que dan y te mate no huyas no pues el chiste es ganar el versus de una vez ya es que también se cayó dale vamos 4 a 0 chicos y chicas 50 y 4 nombre balam si apenas me alcanza para unos chetos xd rey x 540 fenen xd balam con la justa aguanta 4 horas imagínate 24 jajaja por dinero yo creo que la aguanta es rara es rara es rara es rara si no gana el pollito no vale en efecto quien ganó voy a un pocito no 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 son traidores imagínate inscribirte a ese no ya no pude regresarme ya no me quedé ahí atorado pensé que había salida uff ya solo queda mateo dani contra fernan vamos a ver a mateo no es que ese mateo es un cochino eh ese mateo es un cochinote no mataron a la fernan si hay mucho traidor hay mucho traidor se cambiaron de pavos pero bueno 4 a 2 4 a 2 como dani traidor era pavo uy y tiene razón limoncito también ha sido pollo desde el principio buen intento de pegar buen intento de pegarle uy quien se murió bueno se acaba este versus ay que impactante final eh los quedamos callados hasta la música se queda callada sale se acaba este versus 5 a 2 hemos ganado los pavos gordo 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 bueno bueno vámonos